Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 16 de enero al domingo 22 de enero del año 2017. ¿Cómo estás? Espero que me encuentres muy bien. Como sabes, empiezo mis oráculos con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, porque es la madre de todos nosotros y de todos los ángeles. Y bueno, para comentar, hay personas que me han preguntado nuevamente por mis cartas, mis cartas no están a la venta. Estoy ahorita en tratos con una editorial y vamos a ver si ellos se animan a publicar y editar las cartas y ponerlas a la venta. En cuanto yo tenga información acerca de esto, pues bueno, obviamente lo anunciaré a través de este video y a través de las redes sociales. Si llegas a hacer estas lecturas, empiezo a armonizar las cartas antes de hacer el video. ¿Cómo hago esto? Bueno, lo describo en mi libro. Si no conoces mi libro, se llama Canalizando a los Ángeles y al final del video presento un pequeño spot acerca del libro. Ahí está la información donde puedes conseguir el libro. Y bueno, estas son mis cartas. De mis cartas utilizo este mazo y saco tres cartas, una para principios de la semana, una para mediados de una para el fin de semana. Y me guío por mi intuición. Es a lo que quería llegar hace rato. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, la carta que tú sientas o que tú escuches, veas que es la carta adecuada, es la carta adecuada. No puedes cometer ningún error. Y todos los mensajes de las cartas de Ángeles, sean mías o de otros autores, son positivas a diferencia del tarot tradicional. Y bueno, lo que hago es que invoco a los ángeles y les pido que se hagan presentes sus mensajes angelicales a través de las cartas. Con estas cartas de la sanación con ángeles, también de Doreen Virtue, es una carta adicional para todos nosotros. Más aún todavía para quienes celebran algo, festejan algo. Un cumpleaños, un aniversario, una citación que fuera. Esto me lo han pedido mucho. Entonces bueno, este es el mensaje adicional. Y sentí mucho la presencia del Arcángel Miguel que se quería ser presente en esta lectura. No sé, puede ser por una parte el día 22, domingo. El 22 en numerología representa un número angelical. Entonces puede ser que por eso siendo el príncipe de todos los arcángeles se haya querido ser presente. O sea, por también la situación de que el 20 de enero va a ser electo ya oficialmente, bueno, va a asumir Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces puede ser que tal vez por eso sea. No sé cuál es la razón, pero bueno, vamos a ver cuál es el mensaje del Arcángel Miguel que se quería hacer presente para nosotros para esta semana. Y siento un poquito que es como para el fin de semana. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el mensaje de Miguel para todos nosotros. Esta es la carta que escojo. Y bueno, vamos a empezar con la interpretación y lectura de las cartas. La de la Virgen María dice lo siguiente. Miracle. Milagro. Y bueno, en este caso es la Virgen de Guadalupe, representada aquí, que bueno, me encanta. Siendo guadalupano y siendo mexicano, bueno, pues con mayor razón. Y dice lo siguiente. I trust in God to know the perfect solution to this situation. Yo confío en Dios para saber la perfecta solución para esta situación. Y bueno, no sé si llegas a ver el oráculo anual de Doreen Virtue. Ella dice que este año dentro de la maestría que nos están pidiendo y las aparentes dificultades que se presentan en este año, va a haber muchas situaciones milagrosas, muchos milagros. Y bueno, yo como siento, la Virgen nos está recordando que los milagros son posibles. Que es posible que se dé una situación milagrosa, que no pierdas tu fe. Y eso no significa que estemos ahora sí que tan mal que necesitemos un milagro. Aunque sí siento que hay, como decía en los videos anteriores, hay una disociación de la sociedad, una polarización. Y cada vez la violencia y la agresividad se vuelve como más fuerte, ¿no? Más táctil, ¿no? Se presiente más. Pero a pesar de todas las situaciones, tú puedes ser feliz. Y la felicidad es una decisión. Entonces, bueno, a pesar de cualquier situación que se dé, yo y mi mundo está bien, mi mundo es bello, ¿no? Y este, bueno, los milagros se hacen presentes en nuestra vida. Y para esta semana dice milagro. Vamos a ver cómo se van desarrollando las cartas y este, y cómo se van uniendo. Pero el día lunes y martes la carta dice relaciones. Y es el arcángel Raguel, que es el arcángel de la amistad, y dice lo siguiente, ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Aquí lo primero que me llega a la mente cuando estaba tomando los cursos como coach ontológico, hay una frase que dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿no? Y es lógico, o sea, te juntas con gente que tenga los mismos intereses que tú, ¿no? Que les guste, no sé, como yo ahorita desde el año pasado descubrí la pintura, bueno, estoy en un grupo de pintura y me encanta el grupo, ¿no? Es un grupo muy armónico, muy creativo, muy bello, este, con mucha sensibilidad. Entonces, bueno, dentro de lo que podemos pedirle a la corte celestial es de que nos presenten a las almas que están en la misma sincronía que nosotros y que nos van a ayudar en nuestro camino a la iluminación. Y como dice aquí, este, el plan divino, que se cumpla el plan divino y que nuestras relaciones sean justas, armoniosas, armónicas, valiosas, motivantes, de acuerdo al orden divino, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto para el día miércoles y jueves. La carta dice decisión. Bueno, hablando de decisiones, la vida está llena de decisiones, como decía, es el arcángel Raciel, este, si le quieres invocar, su rayo de luz es azul claro y es el arcángel de los misterios y de los secretos. Este es uno de los arcángeles también de la muerte. Entonces, bueno, dice lo siguiente, no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. Entonces, bueno, aparentemente a mediados de la semana vamos a tener la libertad de tomar alguna decisión. Y esto es, como he mencionado en videos anteriores, es uno de los regalos que nos ha dado la corte celestial como seres humanos. Contamos con la capacidad del libre albedrío, ¿no? De tomar decisiones, de poder decidir. Y tomamos decisiones, como lo he mencionado también en otras ocasiones, constantemente, ¿no? Desde qué me voy a poner el día de hoy, qué voy a cocinar, quién va a ser mi pareja, quiénes van a ser mis amistades, qué es lo que voy a hacer el día de hoy, en qué voy a trabajar, en qué voy a estudiar. Son constantes decisiones que tomamos. Y a veces nos la tomamos como que muy en serio, más cuando es algo, pues, que sí puede ser importante, ¿no? Como la decisión de qué carrera voy a tomar o en qué me voy a especializar. Pero, en cuanto a mi experiencia, muchas veces nos lo tomamos tan en serio que, bueno, cuando estamos en, por decir algo, en una carrera de humanidades y nos damos cuenta que, pues, de plano no es lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, la vasta gama de oportunidades significa que, pues, no tiene que ser por ahí, puede ser otra opción, ¿no? Y podemos cambiar la carrera. Y igual es con cualquier decisión. Si tomamos una decisión y vemos que, bueno, pues, no fue la decisión más acertada o más adecuada para nuestra situación, tenemos muchas oportunidades para cambiar el camino o cambiar el sendero, ¿no? Y ese es en sí el mensaje de aquí, de que el universo es tan amplio, tan generoso, tan vasto, que siempre hay diferentes oportunidades, hay diferentes vías, ¿no? Igual si, lo he comentado también, igual en el libro, si un médico te da un diagnóstico, bueno, tienes la posibilidad de ir con diferentes médicos y cabe la posibilidad que muy probablemente cada uno te va a dar un diagnóstico diferente y un punto de vista diferente, ¿no? Es como igual con los abogados o con diferentes profesionistas. Pero, este, y no se trata tampoco de que escojas, ah, bueno, pues, esta es la respuesta que me gustó, entonces voy de acuerdo a ella. Pero sí de que mantengas tu mente y tu corazón abierto sabiendo de que hay una vasta gama de posibilidades, de que no un diagnóstico médico no es un veredicto final y es la verdad absoluta, sino que, bueno, somos muy diversos y podemos, este, errar también, como el profesional puede errar en su diagnóstico. Entonces, no te dejes influenciar por la negatividad y mantente positiva, positivo y busca diferentes opciones. Siempre hay diferentes opciones, ¿no? Yo en mi caso, anteriormente, hace, me dediqué veinticinco años a una profesión que, bueno, fue declinando y se fue dando más el rollo espiritual y holístico y, bueno, yo en la vida iba a pensar que me iba a dedicar a esto y, bueno, pues, así es, ¿no? Así es la vida, nos va llevando a diferentes situaciones. Es como una relación de pareja, ¿no? Cuando nos enamoramos la primera vez decimos, uy, este es el amor de mi vida y de aquí voy a envejecer con esta persona hasta que tenga, no sé, 80 años. Y en el momento mismo, pues, de repente, pues, vemos que si era la relación de pareja y si era la pareja indicada en el momento, pero hemos evolucionado a diferentes pasos y queremos diferentes cosas y ya no tenemos cosas en común y, pues, tal vez, lo mejor es la separación y buscar una relación nueva, ¿no? Entonces, bueno, es el arte de la vida es el saber adecuarnos a las situaciones, ¿no? Y esto no me refiero al adecuarte que haya un conformismo, sino el saber adaptarte. Si lo notas con los documentales de la naturaleza, pues, las plantas y los animales que han sobrevivido, ¿no? Y que no han desaparecido la especie, son las especies que se han sabido adaptar de acuerdo a la situación, ¿no? Al clima, a la cantidad de agua, etcétera, diferentes factores. Bueno, pues, con nosotros es lo mismo, el saber adecuarnos a la situación, ¿no? Pero saber que dentro de esa situación tenemos varias oportunidades, ¿ok? Muy bien. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice balance. Y es el arcángel Jeremiel, que es otro de los arcángeles de la muerte y yo cariñosamente le digo el arcángel contador. Y dice lo siguiente, arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Entonces, bueno, yo creo que está bastante claro ir más con la carta anterior, ¿no? Si nos están pidiendo tomar una decisión, bueno, ¿qué manera más sencilla de hacer un balance, no? De, bueno, yo quise esto con anterioridad, repreguntarme, ¿realmente lo quiero todavía? ¿O ha cambiado mi gusto y deseo una cosa diferente? Este, ¿hasta dónde he llegado? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué me falta? ¿Qué logré? ¿Qué ya hice? ¿No? Entonces ese es el balance. Y eso es sin juzgar, como dice la carta, ¿no? Luego hay personas que se empiezan a lacerar, ¿no? Y se empiezan, la mente o el ego les empieza a decir, es que ya ves, no eres tan fregón como decías, y tú que criticas a los demás, tú solito ves que no eres capaz de, ta, ta, ta. Y no va por ahí. Es de una manera amorosa el reconocer nuestros logros, es decir, hemos, he logrado esto, he avanzado en esto, en este campo, ¿no? No sé, puede ser en el trabajo, puede ser en el área espiritual, en el área de la salud, en el de las relaciones humanas, en la relación hacia mí misma, hacia mí mismo, cualquiera que fuera el campo, es realmente desde afuera. Y eso es lo que hace realmente a un maestro, ¿no? Si nos están pidiendo una maestría, el maestro es el que logra tener la objetividad de salirse de la situación en la que se encuentra, observar todo el panorama objetivamente, o sea, sin juicio alguno, y decir, mira, ok, en el momento presente, tal es la situación, ha habido avances acá, aquí ha faltado. Eso es lo que hace un maestro, ¿no? El realmente ser objetivo y no tener juicios ni prejuicios, y de ahí decir, ok, esto es lo que falta por hacer, entonces voy a hacer mi plan, ¿no? Quiero todavía estas situaciones. Y el balance es muy importante en la vida en general, ¿no? Aristóteles también decía que los extremos son malos, y yo concuerdo. Y aquí en México se dice ni tan tan, ni muy muy, ¿no? Ni tanto de un lado, ni tanto del otro, sino realmente el balance, el yin-yang, ¿no? Entonces, bueno, como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen algo, festejan algo, la carta dice crecimiento espiritual. Entonces, bueno, y para finalizar la carta de Miguel que se quería hacer presente, dice lo siguiente, tu hogar está protegido por los ángeles, ¿no? Yo cuando escucho la palabra hogar, aparte del hogar físico, muchas veces para mí es el corazón también, ¿no? Y dice lo siguiente, nada más que enfoque la cámara. Oración, Arcángel Miguel, gracias por cuidar mi casa y a sus habitantes. Te pido pongas a tus ángeles guardianes en cada puerta y ventana, asegurando su seguridad. Gracias por guiar mis finanzas para poder costear fácilmente mi renta, hipoteca o impuestos. Así se ve la carta. Entonces, bueno, Miguel nos está recordando que a pesar de toda la situación, nuestro hogar, ¿no? Está protegido, ¿no? Tanto el inmueble, la casa o el departamento, sino el hogar, ¿no? La estructura. Y esto, el hogar hasta puede ser cuando estás viviendo solo, ¿no? Que no haya otros seres humanos. Bueno, yo en mi caso, pues tengo pájaros y tengo perro y tengo gato y tengo, bueno, muchos seres amados y las plantas que me rodean. Entonces, en realidad, pues nunca estás solo. Yo, de hecho, bueno, estoy acompañado de los ángeles constantemente, igual que todos nosotros, solo que tal vez a diferencia de otros, pues sí reconozco su presencia, ¿no? Y sé que aquí están. Entonces, nunca estamos solos en realidad, ¿no? Pero lo que quería llegar es, eso para mí conforma mi hogar, ¿no? Mi espacio vital que tengo, en el cual me siento amado, me siento protegido, siento que hay un balance, que hay un bienestar. Ese es mi hogar. Y bueno, podemos crear el hogar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Esto lo digo para la gente que está migrando. Este, a mí me entristece mucho ver que hay más de seis millones de migrantes, de refugiados, este, políticos o económicos que están migrando. Imagínate seis millones de personas que están huyendo de una situación, sea Siria, Afganistán, África, donde fuera, ¿no? Este, y que están buscando una mejoría en su vida. Y, bueno, todo, todo el pleito político y económico que hay ahí de intereses de la humanidad. Duele un poco ver eso y el egoísmo y egocentrismo de la humanidad, ¿no? En vez de unirnos como seres humanos y crear cosas bellas y mundos bellos, aparentemente nos gusta más velar por nosotros como individuos y nuestra estirpe y fuera de ahí no existe nada, ¿no? Entonces, bueno, estamos protegidos a pesar de toda la situación, a pesar de toda la paja, todo el ruido externo, estamos protegidos, todo está bien. Entonces, bueno, los milagros existen, mantén tu fe en alto, todo está bien, ¿no? Esta semana también, como regalo, nos dan un crecimiento espiritual. Y, bueno, este, como dice la carta de Jeremiel, mantén ese balance, ¿no? El reconociéndote, el reconocer, mira, sí, he crecido, ¿no? Anteriormente reaccionaba de tal manera, no sé, por decir algo, con enojo, y el enojo me duraba un mes. Y ahora me cacho de que reacciono igual con enojo, pero el enojo ya nada más me dura de una hora. Entonces, bueno, eso es un avance, ¿no? Hay un crecimiento. Este, y esto tanto personalmente como con las relaciones, con los seres que amamos, la familia, los amigos, hasta las relaciones más allá de esas, ¿no? Y tenemos el poder de la decisión. Y volviendo nuevamente a mi libro, en mi libro digo cómo funciona el decreto y cómo manifestar las cosas que deseamos en la vida, que al fin y al cabo es un milagro, ¿no? El crear ese milagro. Y el estar con vida ya tan solo es un milagro. Entonces, bueno, el apreciar quiénes somos y lo que tenemos en el momento presente, ¿no? Eso nos ayuda a revalorar a dónde queremos ir y qué queremos lograr. Entonces, una muy bella semana. Te mando un abrazo de luz a cada uno de ustedes que me ha contactado a través de las redes sociales, que comparte estos videos con mucho amor. Les agradezco de corazón. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!